Ahora ya mi compañero va a proseguir a limpiarlo, a retirar el exceso de grasa, a retirar lo que tenga la mayor cantidad de grasa que tenga, dejarlo lo más magro que se pueda. Para limpiar ya también se utiliza un cuchillo más largo para un mejor manejo también y que los cortes queden más finos. Más finos, igual que con la costilla entonces también se busca seguir el sentido de las fibras de la carne. Sí señor. Para que sea más fácil y para que quede mejor el corte. Sí señor. Sí señor. Cristian, si no se necesitara el jamón completo como es el pedido de hoy, ¿se podrían hacer otros cortes ahí con esta pieza cárnica? Sí señor, también se saca el perlico hueso que también se utiliza para jamón, depende del gusto del cliente. También se saca el hueso de la canella, el fémur, también se saca torneo. Torneo quiere decir sin abrirle la parte de la cadera, o sea esta parte, sin abrirle esta parte sino sacarlo redondeado. Que salga el hueso con esa porción de carne. Que salga el hueso separado, de carne también, pero sin necesidad de abrirlo. Acá ya como puede observar, acá ya tenemos el pernil listo para ingreso al punto de venta o para los clientes.